Es su objetivo número uno, hacer ejercicio. ¿Por qué no empezar a tener un atuendo bonito para acudir, ya sea a los parques o al gimnasio? Aquí tenemos algunas prendas de una diseñadora de aquí de nuestra localidad, que es Damaris. Y bueno, estos atuendos que nos proponen son en telas especiales para ejercitarse, que son el algodón, la licra, pero tiene diseños así como que también novedosos, como este que vimos, ¿no, Carla? Son diseños novedosos, bien lo has dicho tú, con un toque moderno, pero te ves, aparte de bonita, te sientes cómoda, te sientes a gusto, fresca, sientes que puedes, la soltura que necesitas, puedes hacer cada uno de los ejercicios, ahora sí que tu instructor o tú misma deseas hacer. Aquí estamos viendo otro atuendo. No le vamos a pedir que se nos quede, no te nos vayas, reina, no se hagan corriendo. Fíjense que sí, y además... Están haciendo ejercicio. Y además, bueno, pues puede ser tanto en pantalón, como lo estamos viendo, ahorita que hace frío todavía, pues no quieres salir con shorts, ¿verdad? Entonces, qué mejor que sea con un pantalón. Estas blusas son especiales porque te aprietan bien, te sujetan bien el área del busto, y de esta manera tú puedes practicar el ejercicio de una manera más cómoda. Además, la combinación que tiene de colores, mira. Es padrísimo los colores, me gustan mucho. Siempre, Damaris, ha cuidado esto, que los colores sean atractivos, que sean alegres, pero también que se puedan adecuar ahora sí a lo que es el deporte. Así que siempre te vas a ver bonita, te vas a ver bien vestida. Y ahora sí, después de que practiques tu deporte, vete al mercado, vete a donde quieras, no nos vas a asustar porque ya lo hemos vivido, ¿no, Maribel? Traemos el pants gris, traemos la sudadera verde, traemos un chongo, y dices, pobrecita, ¿qué pasó con ella? No, estamos practicando deporte y lo presumimos, y con este tipo de uniformes, o lo que es el uniforme deportivo, hay en Miragusto, o sea, es como el que viene a continuación, Maribel. Claro que sí, bien lo dices, bien vestida, ¿no? Así ya puedes realizar actividades que tienes que hacer aprovechando que estás fuera de casa y te ves bien. Y bueno, este es un conjunto de tres piezas. Es el pantalón, que tiene estas líneas también, la blusa, y es la sudadera, ahorita que está siendo frío, pues qué mejor que puedas portarla. Lo que me gusta es los tonos, ella utiliza colores muy energéticos, diría yo, como estamos evocando a la acción, estamos proponiendo y promoviendo la acción, bueno, pues que los colores también sean fuertes, dinámicos, como en esa tonalidad de grises y rosas. Y fíjate, Maribel, ahorita que hablabas de los colores, sabe realmente ella dónde poner el color que necesitas. Habemos mujeres que estamos ahora sí que un poquito caderonas, bueno, ahí el negro, porque eso también te motiva, ¿eh? No quieres salir con un traje al cual no te sientas a gusto, que te veas bien. Bueno, aquí vamos a marcarte un poquito de cintura, entonces, es padrísimo los diseños que Damaris ofrece. Ve el que estás en este momento, ahora sí, disfrutando en tu televisor. Como decía Maribel, estamos en tiempo de frío, pero ahí también con manga larga, y próximamente también estarás descubriendo todo lo que tiene para primavera, verano, ¿eh? Sí, fíjate que dijiste algo muy importante, Damaris se preocupa de que sean favorecedores, porque de esa manera, si tú estás, por ejemplo, en un gimnasio, en un gimnasio estás realizando ejercicio y estás viéndote en el espejo, que sea agradable lo que estás viendo, que te sientas bien, que creas que te ves bien, y ella piensa en eso, en que sean favorecedores. Aquí tenemos otra combinación de tonos en azul con rojo, y volvemos a las líneas divertidas que ella va marcando. ¡Padrísimo! Parte del pantalón también en la sudadera, es otro atuendo que ustedes pueden... Que se dé la vuelta, que se dé la vuelta. A ver, la vueltecita. Mira, qué padre, Maribel. Qué padre está, ¿eh? Me encanta. Ay, así sí dan ganas, fíjate, de salir a hacer ejercicio, ¿verdad? Oye, yo tenía una amiga que primero sí, se compraba los atuendos, y es el papá, y estudiábamos en Guadalajara, el papá le mandaba sus tenis nuevos para que fuera al gimnasio, y después cuando ya regresaba el tiempo de las vacaciones, ella, como no iba al gimnasio, a tallar los tenis para enseñárselos al papá. ¡Ay, Dios mío! Mi reina, ay, adorada, ella sabe de quién estoy hablando, pero bueno, hay que hacer ejercicio, pero sí te motiva en tener el atuendo adecuado. Mira qué bonito este estilo, Maribel, el color morado con el verde limón, esta combinación que acaba de hacer Damaris, que la blusa se me hace padrísima, y volvemos a lo mismo, son pantalones de licra, muy cómodos, hay soltura, puedes estirarte las veces que quieras y como quieras, y te vas a sentir muy, muy a gusto, eso es lo más importante de todo este tipo de uniformes para el deporte, Valle. Ay, me encantó esta blusa, fíjate el detalle que tiene al frente, la combinación de los colores, no, 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 está muy padre. Fíjate, hasta para eso hay que sabernos vestir, no sé si te ha tocado, Maribel, que a veces vas al gimnasio y llegan unas chicas, claro, con unos cuerpazos, ¿verdad? Porque ellas traen moda con lo que es este tipo de ropa, pero a veces cuando te suben a la bicicleta, Maribel, traen el pantalón tan clarito que todo se les nota. Se transparenta. Todo se transparenta, exactamente, entonces no, digo, hay que tener un poquito de discreción, hay que dejar con la imaginación, y yo creo que aquí ella perfectamente está cuidando ese aspecto, ¿no? Claro, porque son telas gruesas. Ahorita que dices eso, me tocó venir del aeropuerto y venían tres chicos en bicicleta un domingo, porque los domingos mucha gente va a pasear en bicicleta hacia el aeropuerto, y venía una chica al frente y dos hombres atrás, se le transparentaba todo. Y decían, no, hombre, claro que los hombres le van a decir tú al frente, mi reina. Por eso la tienen al frente. Entonces, ya saben, que sea una tela gruesa y que sean colores muy vistosos. Ahora que se practica tanto la bicicleta en nuestra ciudad, recuerden andar con colores así muy coloridos, ahora sí muy fuertes, colores fosforescentes para que los automovilistas puedan verlos. Exactamente, y eso sí, si el automovilista los ve, respetemos a los ciclistas, ¿eh? De veras que qué padre el tener ese hábito del ejercicio, hay que seguirlos. Claro. Gracias, Damaris, por esta colección de atuendos deportivos. Gracias a nuestras modelos. Vamos a hacer una pausa comercial. Continuamos con más aquí en Hola Mexicano.